Lola, 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 Lolita Camote Eres princesa de los Andes Lola, 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 Lolita del Amor Eres belleza de los Andes Mírame, bésame y quiero casarme con vos Mírame, bésame y quiero casarme con vos Todo lo que tengo es para ti Mi tierra, mi casa y el amor Todo lo que tengo es para ti Mi tierra, mi casa y el amor Hey, 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 hey Hey, 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 hey Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Muchas gracias. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Gracias!